¡Suscríbete al canal! En la segunda parte, Julio Amaya en la desinteligencia entre Vega Escobar y Julio Araos. No se pudiera complementar el gano entre Vega Escobar para el segundo gol. Caceles que la domina, le queda ahí luchando con Juan Padrín y le va a quedar nuevamente para Amaya. El segundo partido que no estaba en los planes, por una sencilla razón, fue muy mal. ¡Suscríbete al canal!